¿Qué puedo pedir? Imagínate, ganando a un joven como Titán, un prospecto, un proyecto nuevo de New Japan y de la lucha libre americana de los jóvenes, para mí pues es un triunfo grande ante un joven, se confió un poquito, ya más sabe el diablo por viejo que por diablo, sin dejar de admirarlo, la condición física que le decía, quiero hacer cansa este chamaco, por más que lo castigaba, pero bueno, tiene mucho talento, un agradecimiento por permitirme luchar con él, mi felicitación, que no se se deje de preparar, al departamento de programación a la Arena México, al público sobre todo, porque está pendiente de la lucha, o sea, no está, no te está molestando, estaba pendiente de cómo se llevábamos la lucha, del llaveo que hubo, de los castigos, de los lances, porque él es luchador de aéreo y pues yo soy una persona totalmente de tu estilo de lucha. Lo vuelvo y lo reitero, mi felicitación a ustedes también, no me queda más que aceptar nuevamente que sigo siendo el sinodal de aquí del Consejo Mundial, prepárense jóvenes, como lo repetí y lo dije hace rato, no suban porquerías y feis, prepárense para brindar lucha libre, no porque se aprendan dos, tres derribadas o dos, tres rutinas o ejercicios de lucha libre, ya, suban eso, no, hay que respetar la lucha libre a los luchadores, a los luchadores que amamos, nos dedicamos a esto, aquí los esperamos en la Arena México, aquí hay maestros, vengan, vengan para que, para que aprendan la verdadera lucha libre mexicana, que está muy pisoteada ya. Me grito, cada vez que te enfrentas a un luchador joven, como el caso de Titán, como el caso del Soberano, pareciera que le robas juventud y te pierdas con ella, porque la energía que desbordas en el cuadrato, la manera que tienes al llave es impresionante. No, pues esa me la da el público, definitivamente, el aplauso, el negro, puta, cuando empiezan a gritar eso, me empiezan a entrar como, no es como si tomara cafeína, como si me inyectaron insulina, no sé, no, es una, es algo muy, es algo muy, es indescriptible, Sandy, señores público, cuando ese público está negro, hombre, yo me siento, devuelvo y lo repito, es la mejor medicina que hay, pero, pues toda la semana estuve cansándome en el gimnasio de una y dos veces, solamente fuimos un poquito a dos, tres estados, pero mi secreto es estar metido aquí en el gimnasio. No me dejan mentir mis compañeros, les invito a que se preparen, a que ofrezcan un buen espectáculo, o si van a dedicar, si van a hacer una lucha, pues prepárense para, para que la gente, pues, no sé, algo digno, ¿no?, porquerías cualquiera nos hacemos. Algunos estragos de la lucha, negro, casa, por aquí, en el cuerpo. ¿Dónde me dijo que tengo, perdón? ¿Aquí? No, tengo, esos son los que se ven, ¿no? Son los que se ven. Cuando tú sales de una lucha, rayones, este, moretones. Así es. Los que no se ven, están rotos los músculos, la costilla, la clavícula, el, este está partido a la mitad, este está partido a la mitad, otro rayón, vaya a decir, dale, es que es un beso, este está partido, este está partido, mi costilla, pero, pues, esos son, esos son resultados de que somos luchadores profesionales, jóvenes, estamos aquí para eso, no estamos jugando a las luchitas, ¿eh?, vamos a prepararnos todos, por favor. Oiga, este, señorón, negro, casa, pues hay, hay veces que los luchadores que van empezando le demuestran su respeto, pero le demuestran su respeto golpeándolo, sucedió en algunas arenas que, pues, le dan más fuerte, mostrándole respeto, señor. No, pues, yo la verdad, este, he tenido la oportunidad de visitar las arenas independientes, me contratan muchos, he descubierto mucho talento, ojalá que pueda yo apoyarlos para que asistan aquí, he descubierto mucho luchadores, olvídate los traumas, los, este, los jóvenes como, se me escapan los nombres de, de, de T1 también, o sea, de diversos, y son jóvenes que dicen, pues, aquí está este mucho viejo, me voy a chingar, purita, y, este, y me salen respondones, no sé, estaría bien hacer algo con esa gente para, para apoyarlos y, este, invitarlos y, en lo posible, que vinieran a presentarse al Arena México, que es un poco difícil, pero, vamos a ver, ¿no?, eso, solamente queda en una idea ahorita, yo no soy el que ordena, pero, es muy interesante, creo que esas luchas, como, como las que da Ana Palpan, en la López Mateos, en las, este, en las diferentes arenas independientes que hay con jóvenes, no precisamente independientes, ya pertenecientes a ciertas empresas, ¿no?, que se les escapan los hombres, este, me ayudas con algunos, este, están con un jovencito, muy, muy esbelto, que vuelvo y repito, si, me escapan ahorita, por, Aramis, este, está otro que vi por ahí, este, varios, voy a, voy a, voy a acordarme de ellos, y, este, y a recomendarlos, porque, pues, no me queda de otra, como se reconoce, cuando, hay que reconocer, a, a un rival, cuando es bueno, hay que reconocer a un luchador, cuando tiene, cuando tiene que ofrecer, y, para mí, muchos independientes, mis respetos, ¿no?